Leito te pezitsi. Amén. Bendigan al Eterno quien es bendito. Bendigan al Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú eterno. Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha otorgado su Torá. Bendito eres tú eterno. Dios nuestro. Continúen. Donador de la Torá. Donador de la Torá. Y decimos amén. Amén y amén. Perfecto. Estamos en el capítulo 31, verso 43. ¿Cuál es la situación? Jacob agarra a su mujer, a sus mujeres, a sus hijos, a sus bienes, a sus ganados, y sale huyendo. Aprovechando que su suegro estaba a tres días de ahí. Y él dice, es el momento. Es el momento. Sin embargo, los siervos de Labán, al darse cuenta que el pozo que Jacob trabajaba, usaba, se secó. Se secó el pozo. Entonces van con Labán, inmediatamente Labán piensa, ya se fue. Porque cuando él estaba, el pozo de agua fluía. ¿Qué es el agua? Misericordia. Y gracias a la misericordia, el hombre tiene acceso a las riquezas espirituales. ¿Qué tiene para todos nosotros? Que esa es la verdadera herencia que debemos nosotros de generar. Y utilizar los bienes materiales, las riquezas materiales, para generar tesoros, riquezas allá arriba. ¿Cuál es la consecuencia? Que las riquezas que amasemos allá, tienen una contraparte visible. No puede ser que haya riquezas espirituales allá, y aquí no. Porque es completamente proporcional. Completamente proporcional. Entonces, ese es el contexto. Y Labán inmediatamente va y lo intercepta. ¿Sí? Y empieza a cuestionarle. ¿Por qué te vas? No, pues es que ya te hice rico, no te mochaste, no compartes, y no, bueno, está bien. Dime cuánto quieres ganar. Dime cuánto quieres ganar. No, pues no me pagues. No, no quiero dinero. Lo que quiero es romper la piñata. ¿No fuiste niño? Mira, a él no le interesaba la paga. ¿Por qué? Porque ya se le había cambiado. ¿Cuántas veces? Cien veces le había cambiado el pago. Entonces ya lo tenía hasta aquí, Ayaco. ¿Sí? Acuérdense que él empezó a fructificar. Y empezó a amasar una fortuna con los bienes de producción de Labán. Entonces, cuando hicieron el trato, eso lo vimos en la porción de ayer. Cuando, cuando hicieron el trato, Yaacob le dijo, mira, voy a seguir cuidando por seis años más tu ganado. Pero, todas, todos los corderos y cabritos que estén manchados, rayados, moteados, y marrón, son míos. Y todo lo que salga limpiecito, de un solo color, es tuyo, del color que sea. Y le dice Labán, ok, bueno, toma ahorita, todo lo que está rayado, moteado, y marrón, y llévatelo, para que no digas que yo te robé. En el futuro, cuando vengas por tu paga, si llegas a encontrar, un animalito, entre los míos, que no sea mío, será robo. Pero mi palabra, es la que me respalda. Entonces, dice Labán, sea entonces como tu palabra. Y se apalabraron. Y así empezó a trabajar. Mil animales por mes. Nuevos. Mil animales por mes nuevos. Y Jacob fue altamente productivo. ¿Sí? El detalle que mientras eran mil para Labán, para él eran diez mil. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo amasó? Con tres varas. Con tres varitas. ¿Sí? La Avellano, Álamo, ¿y el otro qué era? ¿No te acuerdas? ¿Sabes qué son las tres varas? Bueno, a ver. ¿Qué hizo con las varas? Fue y las cortó. Procedimiento. Fue y las cortó. ¿Y luego qué les hizo? ¿Y luego qué les hizo? Les quitó la... La cáscara. Entonces, ¿qué son las varas? ¿Qué son las varas? Algo de descascarado. Sí. Pero, ¿qué es lo único que no es descascarado? Son tres cosas. Y con ellas, ¿qué fue lo que hizo? Fue y las metió en los flujos de agua de los abrevaderos. Y cuando iban los animalitos a abrevar, a beber agua, se estimulaban y empezaban a parir. Se embarazaban las hembras y empezaban a parir. Y era una paridera tremenda. Tremenda la paridera. ¿Pero qué creen? Empezaron a nacer puros rayados, boteados y marrón. Entonces la van. Oye, ¿y mi cuota? Uf. Sí. No sé. Dile a Hachem, a mí no me digas nada. Están pariendo como. ¿Me explico? Entonces ya cuando Jacob consideró que ya era tiempo de partir, agarra lo suyo y se va. Hay algunas cosas que tenemos que aprender de todo esto. No es el caso ahorita. Pero, donde hay una persona justa, donde hay una persona que está respaldada por Yahweh, a su alrededor hay luz y hay prosperidad. La gente que está con él le va bien. Pero cuando Jacob salió de ahí, ¿qué pasó con el pozo? Se secó. ¿Y lo de la van, ¿en qué quedó? Pues se estancó. ¿Y qué andaba haciendo la van? Disfrutando, trasquilando a las ovejas del trabajo de Yah, que Jacob hacía. Porque fue en ese momento en el que tiene lugar la historia. Entonces al ver que se le acaba, dice, no, tengo que ir a buscarlo y voy por él. Porque además, la esposa principal de Jacob había tomado los objetos de brujería porque la van, ojo con esto, la van, era el brujo, el hechicero más poderoso y prominente de toda la región. No había un solo brujo que pudiera rivalizar con la van. O sea, que él perfeccionó el arte del ocultismo. ¿Y qué creen? Lo usó para retener a Jacob. Cuando él le dice, dime tu paga, ¿cuánto quieres que te pague? La van, no estaba pensando en dinero, ni en oro, ni en plata. ¿Sabes en qué estaba pensando? En mujeres para Jacob, porque por dos mujeres lo retuvo catorce años. Entonces, si le mete otra mujer, pues otros siete años, le meto otros siete años. Fíjense qué listo y manipulador, por eso le llamaban el malvado la van. Contrario a su nombre, la van que es? Blanco. De blanco no tenía ni los dientes. Dar un aplauso al creador. La van respondió y dijo, las hijas son mías, los hijos son hijos míos, los rebaños son rebaños míos, y todo lo que tú ves es mío, pero en cuanto a mis hijas, ¿qué habría de hacerles hoy? O a sus hijos, que ellas han dado a luz, y ahora, ven y hagamos yo y tú un pacto, y que él sea testigo entre yo y tú. ¿Quién? El eterno. ¿Sí? Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió el monumento. Y Jacob dijo a sus hermanos, es decir, a todos sus hijos, tomen piedras. Ellos tomaron piedras e hicieron un montículo. Entonces ya tenemos dos situaciones. tenemos una piedra de una sola pieza y tenemos un montículo formado de varias piedras. ¿Ok? Y cuando Jacob salió huyendo de Canaán y que durmió por ahí en un lugar donde él nombró la casa de Dios, ¿sí? Él puso su cabeza sobre un montoncito de piedras que eran doce, pero resulta que puso su cabeza sobre ellas, perdón, las puso como respaldo, pero las doce piedras se hicieron una. De hecho, ahí está en la Torah escrita, se hace una. Y acá está levantando, erigiendo una piedra como un monumento y aparte del montículo. Oh, aquí hay luz, aquí hay un secreto oculto. ¿Qué es esto? Ahorita vamos a ver. Pacto. Y Labán llamó su nombre llegar ar-sahadutá significa pedregoso. Pero Yaacob lo llamó galet que significa peñascoso. Labán dijo este montículo es hoy testigo entre yo y tú. Por eso llamo su nombre galet y también lo llamó mitzpá dos campamentos. porque dijo que el eterno vigile entre yo y tú cuando nos ausentemos uno del otro. Si afliges a mis hijas y tomas mujeres además de mis hijas aunque no haya ningún hombre entre nosotros mira que Dios es testigo entre yo y tú. Y Labán dijo a Yaacob he aquí este montículo y he aquí el monumento que he arrojado entre yo y tú. Este montículo y este monumento es testigo de que yo no pasaré contra ti de este montículo ni tú pasarás contra mí ni de este montículo ni de este monumento para mal. Que el Dios de Abraham gracias que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor aquí hay dos dioses el Dios del eterno y el Dios de los idólatras si no dijo el Dios de Isaac dijo el Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzgue entre nosotros el Dios del ancestro de ellos pero Jacob juró por el pavor de su padre Isaac Jacob degolló animales en la montaña y llamó a sus parientes para que comieran pan y comieron pan y durmieron en la montaña Labán madrugó muy de mañana besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo luego Labán regresó a su lugar Jacob prosugió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Elohim Jacob dijo cuando los vio este es un campamento de Elohim y llamó su nombre de ese lugar Mahanaim Mahanaim muy bien aquí es la despedida entre Labán y Jacob sin embargo hacen un pacto celebren un pacto de no agresión en el futuro y que esas piedras que al día de hoy existen y están en Israel es más que nada el monumento ese si está y existe búsquenlo por ahí es decir ok vamos a hacer un pacto de no agresión ni tú me vas a agredir ni yo te voy a agredir y si tú pasas estas piedras no será para mal de la misma manera yo no pasaré esas piedras e iré contra ti si no es para bien entonces hubo un acuerdo entre caballeros y saben lo curioso es que si se cumplió incluso en el futuro quien lo rompió fue Labán siglos después un descendiente de Labán lo rompió y fue el malvado Bilán precisamente el que cruza esas piedras acuérdense la historia ya la vimos y trata de maldecir a Yacob pero Yacob no rompió su promesa muy bien vamos a ver dice Yacob bueno que el eterno esté por testigo y que estas piedras y este monumento sean testigos de lo que tú y yo vamos a acordar el día de hoy que todo lo que hagamos cuando uno no esté junto al otro el eterno lo estará vigilando que el eterno vigile que el eterno observe que el eterno escudriñe que el eterno te pase por la lupa de no hacer mal ya cayó vamos a ver hay personas que dirigen su vida que conocen al eterno pero caminan como si como si pudieran ellos caminar mal y el eterno no se fuera a dar cuenta saben lo que es eso falta de temor a Hashem sin embargo el eterno es testigo de cada pensamiento de cada sensación de cada sentimiento que tú tienes el eterno escudriña los pensamientos del corazón el eterno conoce sabe todo lo que tú estás generando en tus pensamientos y cuando una persona sobre todo cuando estamos niños y queremos hacer una travesura nos escondemos de papá y de mamá a veces nos salimos con la nuestra porque sus capacidades son limitadas pero cuando se dan cuenta ¿qué pasa? ¡zas! ¿si? y solemos crecer así que si voy a hacer algo malo no se va a dar cuenta mi mamá no se va a dar cuenta mi papá no pasa nada no ocurre nada si estoy casado no se va a dar cuenta mi mujer tranquilo tengo todo bajo control al celular le tengo claves no puede entrar ¿me explico? mujeres ¿sus maridos tienen claves en sus teléfonos? no les estoy diciendo que hagan nada maridos celosos hay maridos celosos que buscan celulares que esculcan celulares no barujachem así debe de ser ustedes si tienen derecho nosotros no ¿si? no les estoy mandando a que lo hagan ¿ok? porque el que busca el que toca el que pide tengan cuidado donde tocan tengan cuidado donde que piden y tengan cuidado donde llaman dale un aplauso al creador pues bien ¿cómo estamos? si camináramos con la sensación de que alguien nos está viendo y es testigo de todo lo que hacemos nos andaríamos con muchísimo cuidado nos estaríamos cuidando ¿si? a cada momento de ese tercer ojo que anda ahí y que no si andamos mal que no conviene sin embargo nuestra conducta no debe de ser de andarte cuidando de quien te ve o quien no te ve porque hay alguien que todo lo ve hay alguien que todo lo sabe y todo lo escudriña y si nos cuidamos de lo que el que dirá la gente hay gente que es tan extraña voy a usar esa palabra que se cuidan del que dirán de la gente sin embargo no le importa lo que Hashem opine ¿hay temor de la opinión pública? si ay no no se deben dar cuenta ay no eso y lo otro que horror vivir así se esclerotizan los huesos se esclerotiza el cerebro se esclerotiza el corazón andar así pero porque andan así porque algo andan haciendo mal porque algo está mal y la verdad tenemos que revirar esa situación a ver no es que no importe lo que opine la gente si se importa si tiene un grado de influencia en nosotros y debemos de cuidar el testimonio Baruj Hachem pero al final eso es una consecuencia es una adherencia de actuar correctamente y caminar bien si me explico lo que realmente nos debe de importar es la opinión del creador lo que el opina de nosotros de nuestros actos públicos y más aún de nuestros actos en lo privado y lo privado tiene una sección en lo oculto porque ahí no más tú bien en lo privado si hay una cámara te tuerce pero en lo oculto ahí cuando alguien se esconde para hacer el mal sabiendo que lo va a hacer cuando alguien se oculta cuando alguien esconde sus ojos cuando alguien esconde sus pasos cuando alguien como les diré disfraza sus actos la gente no se va a dar cuenta no salvo el que tenga discernimiento pero el eterno si entonces lo que lo que tenemos que aprender aquí es la opinión de Hashem porque el es el testigo eterno el es el testigo de nuestro andar de nuestro sentir de nuestro pensar de nuestros anhelos y deseos y no podemos escondernos de el quien se podrá esconder del creador nadie entonces aquí el llamado es para el pecador alevoso para el que dice no me va a cachar mi mamá no me va a cachar mi papá no me va a cachar mi marido no me va a cachar mi marida no 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 va a pasar nada nadie se va a dar cuenta voy solo y la gente preposita la confianza en ti y es muy feo es muy feo andar así y es muy triste también porque miren por más que se oculten el eterno va a estar ahí y por lo tanto y por lo tanto tarde que temprano va a salir va a salir lo que se hace en lo oculto lo que se hace a escondidas a escondidas va a salir no yo soy muy listo no yo soy muy abusado no yo tengo todo controlado un granito un granito un granito de como se llama ese hay un producto de de royal si si pero el royal lo mismo ya no existe o si existe ok un granito de royal una puntita de la cuchara de royal que va a hacer con la masa y que es leudar inflarla hacerla más grande es cuestión de tiempo pero va a emerger las cosas van a emerger porque escúchame el versículo dice porque todo se revela delante de Yahweh porque porque el es el testigo como ven entonces para una persona que piensa que puede esconderse de los demás y hacer el mal o incluso inconscientemente actúa pensando que el eterno no lo está viendo hasta las piedras son testigos de su maldad dale un aplauso al creador aprendimos 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 como vamos a caminar transparentes transparentes derechitos sin disfrazar sin ocultar sin simular entonces va a andar pecando abiertamente no bueno si quieres si pero tendrás tus consecuencias pero si estás trabajando en ti corrigiéndote pues obviamente eso va a generar en ti un fruto pero también vendrá la tentación de regresarte vendrá la tentación de hacer el mal y ahí es donde decimos bueno no me detengo eso es la obra del espíritu en la vida de la persona porque porque el espíritu pone temor a Hashem porque el espíritu de Elohim siembra en el corazón del hombre que desea ser piadoso que desea agradar a Hashem temor a él a él y escuchenme bien si las cosas las hacemos para que el eterno se glorifique en nuestra vida y como como una forma de dar testimonio de su gloria ante los demás pero también si el eterno ve que estamos luchando y peleando él va a permitir que fructifiquemos y él se va a agradar de todos sus hijos entonces familia hay que entender que si pensamos que la gente no nos va a ver miren se los prometo se los prometo y en el nombre de mi salvador lo que sea que estés haciendo en lo oculto lo que sea que hiciste en el pasado en lo oculto va a salir nada queda oculto delante de Yahweh y es cuestión de tiempo mira te lo prometo delante de por eso si traes ahí levadura si traes ahí cosas que no están bien tienes que empezar a sacarlas tienes que empezar a purgarte a lavarte a limpiarte porque si no lo haces el eterno va a dejar que se leude y salga había una vez un varón que en los negocios era muy bueno y le iba muy bien y era un gran sembrador en la congregación y este varón de repente los negocios empezaron a a decaer los ingresos empezaron a bajar continua y drásticamente hasta que un día me dice oye Fer necesito que me ayudes a ver vamos a ver mira pasa esto ok a ver números como andas bien ok tus procesos están bien tus sistemas están bien todo todo está muy bien no eres gastalón tienes una buena administración entonces es un tema que depende del mercado pero más allá de eso está reflejando una situación en tu vida y que es no pues no sé dime tú no pues todo bien yo me esfuerzo estoy el otro y una verborrea que si no tienes así antenitas te vas en el viaje por azares del destino a las semanas pum me tocó presenciar como caminaba él con una mujer que no era su esposa así así andaba yo en el súper y levanto mis bolsitas así y que lo voy viendo pero y a mí me decía que no había nada malo y peor aún una persona la cual no pertenecía a la congregación me dice oye pastor que pasa esto mire es que hay una persona cuyo hijo está en problemas y en dificultades un jovencito sufre mucho tiene depresión y todo eso entonces ya no hayan que hacer con él esto y el otro no sé si lo pueda ver pues es que no es mi oveja él tiene su pastor siempre que el pastor lo tiene entonces dije como se llama ella no pues para orar verdad dame el nombre del niño dice lo más que hay una cosa dice el niño no tiene papá tiene el apellido de la mamá dice porque el papá no lo quiso reconocer bueno pues dame el nombre del papá molest que el papá era el que vi ahí abrazado con la otra dama y no hay cosas claro que si hay ven lo que les digo bueno lo cité yo muy molesto y muy enojado y le dije mano si te acuerdas ah bueno mira y se lo dije bien enojado me molesta mucho le dije que vengas conmigo y me quieras ver la cara así casi literal que me quieras ver la cara que te presentas conmigo y me dices ayúdame y me estás ocultando las cosas pero sabes que mira las cosas salen esto fue hace 4 o 5 años las cosas salen y ya le dije mira paz 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 y aparte paz 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 se puso todo colorado todo amarillo se le fue la sangre a los pies y le dije ya ves eso eso es lo que tienes que corregir y eso es lo que el eterno te está llamando está bien pasa el tiempo dejó de congregarse se fue a una iglesia muy grande salida a matamoros está allá aún y me llamó recientemente oye sigo con problemas económicos me dije ok con ganas de decir ve con tu pastor pero los pastores no sirven para nada más que para engañar y ya saben y le dije bueno oye te acuerdas que hace algunos años ok mira tienes que analizar que es lo que estás haciendo mal y yo nada más te voy a dar dos puntitos que creo yo son medulares para tu situación económica cuáles son y hace las plantillas no puedes andar por la vida levantando las manos en la alabanza e incluso enseñando en el púlpito y detrás de ti dejar lágrimas personas lastimadas y heridas pensando que no vas a pagar nomás te dejo los dos puntitos ahí y ya tú lo checas ok el eterno es testigo de hasta las cosas más íntimas y ocultas y salen nunca se te olvide dale un aplauso al creador aprendimos nos está haciendo pensar la palabra vamos a corregir transparencia transparencia si no descaro si no descaro es que el pastor dijo que fuera transparente si 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 pero si porque luego no entienden bien pues no andan diciendo cosas que yo no dije es que el pastor no a ver no 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 dije eso oramos bendito eres tú eterno dios nuestro soberano del universo que escogió a buenos profetas y se complació con sus palabras las cuales fueron fueron dichas con verdad bendito eres tú eterno que escoge la tora a su siervo moshe a su pueblo israel y a los profetas de la verdad y de la rectitud de rectitud nuestro redentor el eterno amo de legiones su nombre es el santo de israel bendito eres tú eterno dios nuestro soberano del universo roca de todos los mundos justo en todas las generaciones el dios confiable que dice y hace que habla y cumple pues todas sus palabras cuyas palabras son verdad y rectitud tú eres confiable o eterno dios nuestro y tus palabras son confiables ni una sola de tus palabras regresará vacía pues tú eres dios el rey confiable y misericordioso bendito eres tú eterno el dios confiable en todas en todas sus palabras ten misericordia de sion pues ella es la sede de nuestra vida y a la humillada en el alma sálvala prontamente y en nuestros días bendito eres tú eterno que alegra a sion con sus hijos alegranos oh eterno dios nuestro con el profeta el yahu tu siervo y con el reinado de la casa de david tu ungido que prontamente venga y haga gozar nuestros corazones que sobre su trono no se siente ningún extraño y que otros ya no hereden su honra pues por tu santo nombre le juraste que su lámpara no se extinguiría jamás bendito eres tú eterno escudo de david por la lectura de la tora por el servicio del rezo por la lectura de los profetas y por este día de shabbat que nos has dado oh eterno dios nuestro para santidad y reposo para honra y esplendor por todo ello eterno dios nuestro te agradecemos y te bendecimos que tu nombre sea bendito en las bocas de todo ser viviente continuamente y por siempre jamás bendito eres tú eterno que santifica el shabbat y decimos todos amén amén y amén muy bien la haftará correspondiente a la parasha de ayetze libro de oseas capítulo 11 verso 7 mi pueblo está inseguro inseguro de regresar a mí al altísimo él es llamado pero ni uno solo hay que lo exalte como he de entregarte oh Efraín o abandonarte oh Israel como he de hacerte igual a Adama o convertirte en igual Adziboim estas dos ciudades formaban parte de las cinco ciudades junto con Sodoma Gomorra y Zohar que fueron destruidas si mi corazón se transformó dentro de mí se encendieron mis remordimientos no ejecutaré el ardor de mi furor y no volveré a destruir a Efraín pues Elohim soy y no hombre santo en tu interior y no vendré a otra ciudad sino a la mía ellos irán tras el eterno que rugirá como un león pues él rugirá y se apresurarán los hijos desde el oeste se apresurarán como un pájaro de Egipto y como una paloma de la tierra de Asiria y yo restauraré sus hogares afirmó el eterno Efraín me rodeó con mentira y la casa de Israel con engaño pero pero Yehudá todavía gobierna con Elohim y es fiel al santo Efraín se apacienta del aire y persigue al viento del este todo el día multiplica el engaño y la explotación y hace un pacto con Asiria y transporta aceite de Egipto el eterno tiene pleito con Yehudá y castigará a Jacob conforme a sus caminos hará volver sobre el talón de su hermano y con su poder se convirtió en amo de un ser divino se impuso sobre él ángel y triunfó el ángel lloró y le imploró en Betel Dios nos hallará y allí hablará con nosotros el eterno es el Dios de legiones su mención es el eterno y tú debes regresar a tu Dios preservando bondad y justicia y poniendo siempre tu esperanza en mí el mercader tiene en su mano balanza de engaño él ama cometer fraude pero Efraín dice ciertamente me he enriquecido adquirí poder para mí en todo mi esfuerzo no hallarán en mi iniquidad que sea pecado pero yo el eterno he sido tu Dios desde la tierra de Egipto todavía he de hacerte habitar en tiendas como en los días de antaño si sabes lo que acabo de decir verdad todavía has de habitar en tiendas como en los días de antaño que le quiso decir ahí a ver que aún tienes que estudiar aún tienes que aprender aún tienes que visitar la morada de Sem a aprender justicia porque porque el eterno quiere que retengamos la justicia la verdad y la misericordia que bonito verdad yo hablé a los profetas y yo multipliqué las visiones proféticas y por medio de los profetas expresé parábolas si en Gilad hay pesar es porque fueron vanidad degollaron toros a los ídolos sus altares también fueron como montones en los surcos del campo Jacob huyó al campo de Aram Israel trabajó por una mujer y por una mujer guardó el rebaño por medio de un profeta el eterno hizo subir a Israel de Egipto y por medio de un profeta fue protegido pero Efraín provocó a Elohim con amargura por eso su derramamiento de sangre caerá sobre él y su señor hará que su oprobio vuelva sobre él cuando Efraín habló con estremecimiento fue exaltado en Israel pero cuando se hizo culpable con Baal murió y ahora continúan pecando y con su plata se han construido ídolos fundidos estatuas conforme a sus moldes todos obra de artesano ellos dicen besar a los becerros es como ofrecer sacrificio humano por lo tanto serán como la neblina de la mañana y como el rocío de la madrugada que desaparece por el tamo soplado de la era y como el humo de la chimenea pero yo soy el eterno tu Dios desde la tierra de Egipto no conocerás otro Dios aparte de mí y no hay salvador fuera de mí no hay nadie más que salve yo te conocí en el desierto en tierra de rocíos anhelados pero cuando apacentaron se saciaron se saciaron y su corazón se inflamó por eso me olvidaron me he vuelto para ellos como un león como leopardo que acecha en el camino a Ashur los atacaré como osas sin hijos y desgarraré el corazón de sus corazones los devoraré allí como la leona la fiera del campo los destrozará oh Israel tú mismo te has hecho daño oh Israel tú mismo te haces daño pues solo en mí está tu socorro yo seré eternamente pero ¿dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades y tus jueces de quienes dijiste dame un rey y ministros yo te di un rey en mi ira y lo tomé en mi enojo atada está la iniquidad de Efraín guardado está su pecado vendrán sobre él dolores de parturienta él es un hijo insensato pues en su momento no aguantará el parto de los niños del poder de la tumba yo los rescataba los redimía de la muerte pero ahora hablaré contigo de la muerte te aniquilaré de la tumba la consolación se ocultará de mis ojos pues él debía ser el hijo fructífero entre sus hermanos pero llegará el viento del este el viento del eterno subirá del desierto y secará su fuente y marchitará su manantial él saqueará el tesoro de todo instrumento codiciable samaria será asolada porque se rebeló contra su dios caerán bajo la espada sus niños serán estrellados y sus mujeres embarazadas serán abiertas regresa regresa oh israel al eterno tu dios pues te has tropezado con tu iniquidad tomen palabras con ustedes y regresen al eterno díganle perdona toda tu iniquidad y acepta el bien y sustituiremos las reces de las ofrendas con nuestros labios ashur no nos salvará ni montaremos ya en caballos y ya no llamaremos nuestro dios a la obra de nuestras manos ya que solo en ti será consolado el huérfano yo curaré al extravío de ellos y lo amaré generosamente pues mi ira se habrá apartado de ellos yo seré como el rocío para israel él florecerá como la rosa y clavaré sus raíces como el árbol del líbano sus vástagos se extenderán y la gloria será como el olivo su aroma como el líbano tendrán tranquilidad los que moren bajo la sombra de él se darán vida como el grano y florecerán como la vida su fama será como el vino del líbano efraín el fruto para que quiero yo ya a los ídolos yo responderé y le miraré yo soy como el ciprés fresco tu fruto será hallado de mí el que es sabio comprenderá estas cosas el entendido las conocerá pues rectos son los caminos del eterno los justos andarán en ellos pero los rebeldes tropezarán con ellos si tú te fijas el eterno habla de manera separada de los dos grandes grupos que conforman el pueblo de Israel habla de Yehudá y cuando se habla de Yehudá Benjamín está incluido porque son las únicas dos tribus que son rastreables y que están ahí presentes las demás tribus se les llama Efraín Efraín ha sido asimilada por las naciones Efraín salió de la tierra de Israel y Efraín aprendió los cultos y los altares hacia otros dioses mira tú sabes que cuando se destruyó el segundo templo hubo dos grandes puntos de migración del pueblo judío esencialmente Efraín es decir Samaria Shomón en hebreo la mayoría de ellos se concentraron en Sefarad España y la otra parte se fueron a Europa del Este es decir los judíos güeros rubios ojos azules ellos son los que están de aquel lado y los sefaradí los morenitos los guapos los más guapos pues son los españoles entonces tú sabes que cuando llegaron pues bueno les fue muy bien y fructificaron y que acabamos de decir ahorita que donde está Israel donde está Jacob fructifica España se hizo grande y poderosa Inglaterra se hizo grande y poderosa Portugal se hizo grande y poderosa el problema fue cuando empezaron a voltear contra los judíos y empezaron a dictar leyes contra Efraín y los obligaron a asimilarse quitándoles su identidad y hubo judíos que aceptaron la la fe que se les impuso hubo otros que simularon aceptar pero en secreto guardaban la Torah si y hubo otros que tuvieron que morir por defender su fe por defender su monado o sea dile a un judío a ver te incas ante la Mariana primero le vas a cortar la cabeza incan ante la ante la cruz y si no cuello y así ocurrió entre tantos eventos históricos Efraín se asimiló como Israel completo a excepción de Levi fue asimilado por Egipto y Efraín aprendió la cultura del mundo aprendió el culto del mundo aprendió el afán del mundo y crecieron y se hicieron importantes pero se olvidaron de su Dios eventualmente se mezclaron con otras razas pero el eterno que le dice a Efraín cual es el mensaje profético que le está diciendo el eterno a Efraín es decir a las otras diez tribus yo los traeré los traeré desde el oeste que es el oeste Europa del oeste y de ahí salieron para todo el mundo de ahí salieron para para América ahí en las carabelas ahí venían los judíos y aquí se establecieron y crecieron entonces cuando el eterno dice Efraín yo te traeré desde el oeste que dijo Machiach tengo otras ovejas en los baños está hablando de Efraín en el mundo pero Machiach que dice yo los traeré yo los traeré desde el oeste pero vienes sucio vienes contaminado vienes con otros dioses necesitas desparasitarte yo te restauraré a ti y a tus hijos ¿quién es Efraín hoy? los que están atendiendo el llamado de la Torah el eterno los está extrayendo el eterno les está hablando a sus genes a sus ancestros que los traen ahí en el ADN porque esta palabra viene en el ADN de todo miembro de la casa de Israel amén y el eterno los está sacando de la iglesia católica de los cristianos de los evangélicos de los paganos de los idos los está trayendo los está sacando porque son los que van a ser salvos muchos se van a perder muchos muchos y la vara de Aarón tiene dos líneas en su extremo Judá y Efraín juntos el eterno nos va a atraer desde el oeste así que todo aquel que siente atracción por la Torah por los nombres sagrados por las fiestas no es casualidad déjame decirte una cosa toda persona que ha escuchado de la Torah que ha escuchado de las fiestas que ha escuchado Yahweh Yeshua Sheliad Yerushalayim todo aquel que escucha eso y le hace ruido y empieza a buscar esa persona trae genes judíos raro si porque tus padres ahí lo dice lo acabamos de leer tus ancestros fueron judíos nomás que se asimilaron fueron asimilados por las circunstancias por las situaciones pero el eterno no los va a dejar allá los está jalando los está llamando y está levantando gente que está hablando la Torah y que le está diciendo vénganse son mi rebaño son mi remanente vosotros sois el remanente de Jacob en las naciones dale un aplauso al creador el eterno no va a dejar a su pueblo el eterno no va a dejar a su pueblo entre las naciones los está jalando el tiempo profético de este llamado ya se cumplió por eso mucha gente de entre todas las iglesias está despertando a la Torah mucha gente está diciendo a ver a ver a ver que traes oye porque si fíjate que yo tengo un pastor judío si fíjate que yo uso tal y eso porque los que son de Labán los que son de Dom los que son de Roma te van a criticar porque ellos no traen nada en la sangre ellos no no son de Israel ellos persiguen a Israel critican a Israel sancionan a Israel sofocan a Israel detienen a Israel pero al igual que Jacob salió de la esclavitud y de la opresión de Labán así está emergiendo el gen judío delante de todos aquellos cuyos ancestros fueron y vienen de los dentro de Israel no estás mira te lo prometo si tú tienes una Torah en tu casa te lo prometo te lo prometo tienes ancestros judíos porque cuando esto cuando esto entra a un hogar Yahweh entra con él que habrán los conversos los salvos por Yeshua sí sí y sí está bien pero estamos hablando de Efraín estamos hablando del pueblo escogido de la niña de sus ojos no estamos hablando de las naciones conversas no estamos hablando de los injertados estamos hablando de aquellos que traen genes judíos y que fueron asimilados ese es otro otro rebaño ese es el rebaño especial por eso dice el eterno judá y Efraín a ver a judá le di de palos para que se le quite porque él retuvo la verdad pero Efraín se asimiló ven acá papá los he hecho pasar por tantas cosas los he hecho pasar por tanto sufrimiento pero ahora yo te llamo y te digo ven arrepiéntete es todo un proceso profético las ovejas oyen mi voz y me conocen ellas me conocen y yo las conozco he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel he venido he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel así lo dijo él he venido a ellos a los perdidos no dijo a judá a la casa de Israel he venido a Efraín he venido por ellos a traerlos judá no me quiso pero Efraín miren donde andan esa es nuestra identidad la identidad la traemos al fondo en nuestros genes y no la podemos negar hay muchas personas que han pasado por aquí y han oído palabra han escuchado la Torah y yo sé que más de uno no los deja dormir lo que escucharon para ellos están los garrotes y los palos y yo sé que van a regresar y me van a decir pastor tienes tiempo si ven porque el eterno no deja a nadie de su pueblo fuera de que se compone el pueblo de Israel judá Efraín y todas aquellas naciones que han venido a ser injertados te lo repito para los injertados está el evangelismo para el judío el judaísmo para Efraín está la Torah y está Yeshua dale un aplauso al creador aplausos 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 aplausos